¡Vamos! ¡Yuuu! Marc Fernández. Y Ramón Godino, Ramón Godino con su presa. Y Marc Fernández, otro también de los destacados, con su KTR. Marc sí, pero Ramón Godino no. ¡A tope, niño! Sí, van todos con peto. Sí, sí, y hoy también. ¿Quién va sin peto? No creo. Sí. Ahora lo miro, pero al noventa y nueve por ciento que le llevan. No creo que le llevan el mismo peto que la casa. ¡Suschequeada! ¡Madre mía! ¡Pilo, pilo, pilo! Pasando para los destacados. ¡El león! ¡Madre mía! ¡Como van los todos! ¡Como un tiro! ¡Tan como un tiro! ¡La cagada es girando! ¡Qué técnica! ¡Madre mía! ¡Con qué habilidad! ¡Van! ¡Encuyendo los destacados! ¡Oh! ¡Oh! ¡El león! ¡La cagada es girando! ¡Cantamos! ¡Oh! 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 ¡Esta es con un tiro! ¡Uh! ¡Ah! ¡Arriba! ¡Carita especial! ¡Esto es contra el que viene público! ¡Estamos subiendo! Ahí le entiendo a la encargada. ¡Ay, qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Sentivo con el tiro! ¡Sentivo con el tiro! ¡Más arriba! ¡Aquí está Tani, concentrado sin errores! ¡Llegando a Tani, a la siguiente ronda! ¡A la siguiente ronda! ¿Qué? La he probado. ¡Ve, se come el pan! ¡Muy bien! ¡Se le juega la velocidad! ¡A la siguiente ronda! ¡Madre mía, fue el primer ronda! ¡Salió contra esta cara que se le fue! ¡Vamos a ver si puede recuperarse un poquito! ¡A la siguiente ronda! ¡A la siguiente ronda! ¡No va a ser ronda! ¡Ve, no va a ser ronda! ¡Con la mente bien arreglada! ¡Sin fallar para nada! ¡Es podero! ¡Con la realidad! ¡Venga aparte! ¡Allo de la Vándiria! ¡Acho de el 4-2-1! ¡Así están! ¡Enric Miguel y Frances Mora! ¡Era vuelta! ¡Vamos a ver el Twio cómo hacen los gol! ¡6 metros para el segundo... ¿Estás ronda, Ruth? ¡Nos metros, señoratobоль! ¡Enric Miguel! Son de los grandes, no de los adentro, dentro del pueblo de España Aquí en el suyo mía, ¿quién se los lleva? ¡Madre mía! ¡Vamos a ver si pegan en Almedina! A ver que tal les ha leído en Almedina ¡Vamos, Fernández y Subseña! ¡Subseña ha sido la sensación de la granja de Santiago! ¡Y lo quieren seguir apostando aquí en Victoria! ¡Qué rapidez! ¡Dando esa vuelta a los dos! ¡Llega tú y Juárez! ¡Toma la deltera Subseña! ¡Aquí está el joven Subseña! ¡Que se va a ir por el albedrío tomando! ¡Santando! ¡Muy bien los troncos de momento! ¡Vamos a ver si se va a ir por el albedrío tomando lo que tenga! ¡Y en este caso! ¡Eres a Fernando! ¡Va a cantarte, va a cantarte! ¡Eso me gusta! ¡No hay canta! ¡Aquí viene los dos simulados! ¡Aquí lo es! ¡ÚLTIMO! 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 ¡Bueno! No te caigas niño ¡No te caigas! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!